Y bueno, atención, entre otras informaciones, la notificación para el traslado de Luis Fernando Camacho llegó hasta Chonchocorro. Desde el régimen penitenciario también analizan esa documentación, ya que no existiría ningún tipo de garantía para dar proceso al mismo. Respecto al Primo de Libertad Luis Fernando Camacho, el día de hoy nos ha informado el director de este centro penitenciario de Chonchocorro que ha llegado la notificación. En ese sentido, lo que hemos hecho por responsabilidad es pedir un informe oficial para ver bajo qué condiciones el juez se está manifestando respecto a esta situación. Seguramente, con todos los informes que hemos evacuado anteriormente, esperemos que se hayan tomado, haya sido tomado también por autoridad competente todo lo que hemos establecido y se ha establecido desde el mismo centro penitenciario. Bueno, nosotros ya hemos manifestado a través de los informes técnicos que han realizado especialistas allá en Santa Cruz, en el comando departamental, en el centro mismo penitenciario de Palma Sola, donde han establecido informes serios respecto a esta situación, han manifestado que no hay garantías. Esperemos que el día de mañana, una vez que llegue a esta información oficial, podamos emitir criterios respecto a cuáles son las condiciones que está estableciendo autoridad competente.